Solo estoy aquí en la ciudad Paso entre la gente que se va Que no ve mi sufrimiento Buscándote, soñándote y tú no estás Miro cada rostro y no eres tú Cada voz que escucho no eres tú ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré Te busco en vano, vida mía Tú fuiste mi primer amor Tu nombre, sueño por las noches Las noches tristes que me hacen recordar Cuando te di llorar por mí ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré Te busco en vano, vida mía Tú fuiste mi primer amor Tu nombre, sueño por las noches Las noches tristes que me hacen recordar Cuando te vi llorar por mí La ra 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 Gracias.